Desde hace ocho años el informe de enemigos de internet de Reporteros Sin Fronteras señala a los países que censuran la red y privan a su población de información independiente, un tema que fue vital en la recién finalizada cumbre semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se están buscando medidas de cómo se puede hacer para tratar de que los usuarios puedan burlar la censura oficial a través de estos medios. Según la lista de Reporteros Sin Fronteras que abarca naciones como China, Irán y otras naciones del Medio Oriente, se cuenta en Latinoamérica a la isla de Cuba. En el caso de Cuba particularmente es una gran denuncia que se viene haciendo en la CIP desde hace años, que tiene que ver con el bloqueo total que hay a todos los ciudadanos de la isla para que puedan acceder a internet. En su informe se refleja la preocupación sobre la censura en internet extendida también por Latinoamérica, sobre todo en naciones como Venezuela y Ecuador. A Bonil, el caricaturista que también tiene una activa participación por internet, ya le mandaron una amenaza de muerte y entonces ahora quiere ganar la guerra por internet mediante estos métodos. Una situación que para otros periodistas como María Eugenia Pardo también se vive y se agudiza en su país natal, Venezuela. El gobierno venezolano está tratando de evitar que información que le es contraria a su hegemonía comunicacional llegue a los usuarios finales. Este año, Reporteros Sin Fronteras puso en marcha una campaña denominada Operación Libertad Colateral, a través de la cual ha desbloqueado nueve sitios web censurados en estos 11 países, lo que permitirá que se pueda acceder a los medios censurados gracias al establecimiento de sitios espejo y albergando cada copia en servicios de alojamiento web en nubes de empresas como Amazon, Microsoft o Google. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.